En una reciente nota de prensa remitida por el Partido Popular se asegura que cientos de denuncias se encuentran apiladas sin dar el excurso debido a la incompetencia del concejal responsable de seguridad ciudadana. Sin embargo, según se indica en el informe redactado por el subinspector a cargo del grupo de atestados de la policía local, en lo que va de año se han registrado y tramitado 126 denuncias. De ellas, 63 se han remitido a la subdelegación de gobierno. En cuanto a las infracciones a las ordenanzas municipales, el número también se sitúa en 63. Por lo tanto, finalmente quedan pendientes para su registro y trámite alrededor de 20 denuncias. Así, el responsable de seguridad ciudadana ha dicho al respecto que con estas falsedades el Partido Popular realiza una cosa a su persona y a su gestión, cuando en realidad, desde que comenzó su mandato el actual equipo de gobierno, la tramitación de las denuncias es más ágil. Por otra parte, el Partido Popular también lanzó otra acusación contra la gestión de Ordóñez referente a un vado falso bajo la tenencia de Alcaldía de Estación y Taraguilla. Según el PP, se había colocado una placa falsa de vado en un supuesto garaje de titularidad municipal, si bien una investigación del Departamento de Tráfico de la Policía Local ha demostrado que la propiedad del inmueble corresponde a una comunidad de propietarios que nunca ha solicitado permiso para contar con dicho vado. Por todo esto, Ordóñez quiere aconsejar a Fernando Palma y su equipo que no sigan por ese camino de las críticas sin base alguna, sino que sería mejor que colaboraran con el equipo de gobierno en asuntos que redundan en una mejor atención a los ciudadanos, aunque sin dejar de fiscalizar a este gobierno como es su obligación, ya que piensa que entre todos deben remar para salir de estos momentos difíciles.